Un camión de la Secretaría de Marina desbarrancó este viernes en la carretera costera a la altura de la marcación de Aquila. A consecuencia del accidente, las autoridades de rescate reportaron que hubo un muerto y al menos 29 elementos que resultaron lesionados, de los cuales tres presentaban heridas de gravedad y fueron canalizados a un hospital. El percance movilizó a los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Lázaro Cárdenas, al personal de protección civil, además también acudió a la zona Sanidad Naval para auxiliar a sus compañeros. Del fallecido se ignoran sus generales, pues esos no fueron brindados por las autoridades. Tres de los heridos fueron canalizados al Hospital Naval en Lázaro Cárdenas y los otros se quedaron en instalaciones de la Marina en Aquila, así lo revelaron voces gubernamentales. El suceso fue en el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Colima y los oficiales de la Policía Michoacán y el Ejército Mexicano. También participaron en labores de auxilio a los marinos. Las causas del incidente son investigadas por las autoridades respectivas, informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.